Hola gente comprometida, ¿cómo están? El día de hoy te quiero hablar acerca de conversaciones retenidas. Acompáñame, por favor. ¿A qué nos referimos cuando decimos retener conversaciones? Nos referimos a que constantemente tenemos miedo de expresarnos y decir lo que pensamos. Por temor a que nos rechacen o a que se enojen con nosotros o a cualquier otra situación negativa. En algunas ocasiones decimos ciertas cosas, pero retenemos otras. No terminamos de expresar nuestros pensamientos o deseos. Esto a la larga lo que nos va a generar es frustración porque nos va a hacer sentirnos incomprendidos. El tener conversaciones retenidas es como traer un costal cargando en la espalda lleno de piedras. Y cada conversación retenida que tú tienes en la cabeza es como ir aventando una piedra adentro y esto lo va haciendo mucho más pesado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hacemos para poder abordar estas conversaciones difíciles? Te invito a que te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Por qué estoy deteniendo esa conversación? ¿Qué me está constando mi silencio? ¿Estoy poniendo en riesgo alguna relación con alguien que realmente me interesa? El ser sincero con uno mismo permite ser más abierto y honesto con los demás. Algo que me funciona a mí es recurrir a alguna persona que me ayude, alguien que sea un coach, alguien que sea un psicólogo, alguien que conozca de este tipo de temas, que me ayude a salir de mi zona de confort y que realmente me ayude a cuestionarme cómo poder sacar esa conversación detenida. Algo que también hago comúnmente es que cuando sé que voy a tener una conversación difícil, practico esa conversación con alguien. Pido retroalimentación de la misma y eso me ayuda a que mi desenvolvimiento en estas situaciones sea mucho más asertiva. Para conversaciones difíciles funciona muy bien ser directo y no darle muchas vueltas al asunto. El no retener conversaciones ha traído maravillosos resultados a mi vida y uno de ellos es que esto me permite tener extraordinarias relaciones con mi pareja, amigos, clientes, familiares y esto definitivamente ayuda a que la vida sea más ligera. Si te gustó este video por favor no olvides darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales. También te invito a que veas los demás videos de esta serie de Aprende Comunicación Asertiva en 8 Pasos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!